Suena el teléfono y es el amor mío Me dice ven corriendo que tengo frío De una me subo al coche y salgo volao Y en un segundo estoy a tu lao En un pim pum pam voy a verte En un pim pum pam estoy contigo En un pim pum pam yo te robo el corazoncito En un pim pum pam voy a verte En un pim pum pam estoy contigo En un pim pum pam yo te robo el corazoncito ¡Suscríbete!